Ok, 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 tú estás claro o te aclaro, que es lo que mi gente, ustedes vieron la entrevista, yo también vi la entrevista, ok, pero yo siento como que Luis Incorporán otra vez desaprovechó muchas cosas importantes que debía seguir preguntando, yo siento como que él se quedó como en stand-by, what the fuck, get out of here, y siento como que Ana Carolina estaba más, era como buscando una oportunidad que entrevistarnos, ok, y otra cosa, el gordito Balbu que estaba ahí, ese gordito fue el que hizo las preguntas más estúpidas que yo he podido escuchar en mi vida a una persona, ese partido de ese gordito como que no estuvo bien, pero algo que también me encantó de la entrevista, que en esa entrevista no se habló de Yaelin la más viral, para ver qué es lo que ustedes van a decir ahora, no que él vive hablando, y cada vez que él menciona a Yaelin, lo menciona en pa' bien, no pa' mal, y ustedes lo saben. Ok, y otra cosa, para las personas que no entendieron bien, él tiene en ese teléfono todas las reuniones que él hizo por si le quieren hacer un bobo grande, hay par de gente que están envueltas en ese caso, de que de dinero, y de que qué vaina, mencionó cosas delicadas a las personas que querían ser le daño a la República Dominicana, que querían dinero, ya ustedes saben, tú estás claro o te aclaro, yo soy turista, yo no sé nada, yo simplemente estoy diciendo lo que ustedes vieron en la entrevista, se lo estoy recalcando, dime tú, qué parte más te gustó de la entrevista, o qué parte no te gustó, pero coméntamelo aquí abajo, necesito verte dando tu opinión, ¿por qué? porque nosotros es que damos la opinión, lo que queramos hablar, porque el internet va a eso, así que tú estás claro o te aclaro, yo soy fatality, dime, cuéntame, a mí me gustó cuando él dijo, mi madre, yo la amo.